¡Aaah! 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 ¡Weeboom! Solo por Boomerang. Llegó mucho más rápido de lo que yo esperaba. Cine Boomerang tiene la córmula para la película perfecta. Acción mezclada con locura. ¡Aaah! Animales adorables. También mezclados con locura. Criaturas místicas y héroes poderosos. De nuevo mezclado con locura. Creo que el secreto es la locura. Y... Diversión. Cine Boomerang. Por Boomerang. ¡Tenemos que detenerlo! Si ves algún tipo de caos, sabes que está cerca. Mira aquí. Y... Aquí. Y aquí. ¡Ah! Y aquí también. Hola. Mr. Bean. Siempre creando caos. Mr. Bean. Por Boomerang. Él es Mike. Un perro como cualquier otro. Un perro. Cuando los amos no están. Freddy y Mercury. Dos mapaches ladrones. Hacen de la suya. Proteger la casa es su única misión. Pero siempre tiene problemas. Punto negativo para un perro guardián. Únete a las aventuras de Mike y Mike. un boomerang. Un boomerang. Un boomerang. Un boomerang. Es hora de decir adiós a nuestro amigo Decir adiós puede ser un poco triste Pero hey, a todo adiós Les siguen nuevos emocionales Hola, hay nuevas aventuras Incluso más diversión esperándose Ahora mismo Ha llegado el momento Digamos todos juntos Gracias por todo Boomerang Hola, este es Katunito Adivinen qué Aquí también encontrarán nuevos amigos Listos para decirles hola Y no podrían estar más felices De pasar tiempo con todos ustedes Así que ya saben Son todos muy bienvenidos Nos esperan amigos leales Nuevas aventuras Y sobre todo Muchas risas Vengan Únanse a la diversión ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Oh, oh, oh, Katunito! ¡Oh, oh, oh, Katunito! ¡Oh, oh, oh, Katunito! ¡Hola, como estás? Vamos juntos a jugar Como todo va a ser Y es emocionante Aquí serás quien quiera ser Te vamos a sorprender ¡Uno, dos, tres! ¡Katunito! ¡Oh, oh, oh, Katunito! ¡Oh, oh, oh, Katunito! Mira quién estás Tus amigos se encontrarán A pasar y disfrutar A Katunito y a jugar Aquí serás quien quiera ser Aunque estés al revés ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh, oh, oh, Katunito! ¡Ah, oh, oh, Katunito! Gracias por ver el video.